hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el escocés con el experimentado piloto escocés david koolhart bueno como ustedes saben david koolhart piloto ex piloto de la fórmula 1 de nacionalidad de escocesa es decir británica que corrió entre los años 94 y 2008 con los equipos con los equipos williams mclaren y red bull se traslada de la bbc al canal 4 como sabemos presentará las retransmisiones de la fórmula 1 a partir de este año 2016 del canal 4 de gran bretaña y como sabemos él el ex piloto de fórmula 1 también era parte del equipo de la bbc que ya había perdido los derechos que había renunciado a tener los derechos de la fórmula 1 en el reino unido el año pasado y que lo pasó al canal 4 e y como sabemos como dice aquí las retransmisiones van a seguir con caras conocidas en la fórmula en la fórmula 1 en gran bretaña en este caso con el escocés david koolhart y y como sabemos todos sabemos que la bbc renunció a los derechos de la fórmula 1 por problema financiero y se lo pasó al canal 4 y además van a y como y le reitero que en las retransmisiones de la fórmula 1 para gran bretaña van a seguir con caras conocidas como como él como del ex piloto escocés david koolhart y bueno y bueno les deseo éxito a koolhart para que siga su labor como comentarista de la fórmula 1 en en el canal 4 así que les deseo la mejor suerte de todas para que siga con este trabajo bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao